¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Qué? ¿Que todavía no les digo que dejen un like y suscriban? ¡Ay, sí es cierto! ¡Se me había olvidado! ¡Regresemos! Tienes 0.0 segundos para dejar un like, suscríbete en este momento compártelo con tus amigos, si no quieres que los Power Rangers vayan a tu casa y dominen el mundo ¡Ah, ok, ok! Y ahora sí, ahora sí ¡Oh, se me había olvidado! ¡Qué bueno que me avisaron! En fin, listo, yo digo que ya todos hicieron eso, y ahora Eh, pues sí, ¿no? Pues sí, voy a ir a buscar los Power Rangers de GTA V, ¿qué? Yo sé, yo sé, van a decir, ¡eh! ¡No, manches! ¿Cómo crees que existen, Edia? ¿Cómo crees que existen los Power Rangers? Bro, bro, bro Magia, hermano, magia Ahorita vas a ver, te los voy a enseñar Creo que son 5, 6, 7, no recuerdo cuántos son, pero bueno, son varios son varios, épale, épale Ok, miren, el primero se encuentra creo que en la playa, creo que era Era uno o eran dos, no me acuerdo Pero vamos a ir a buscarlos porque el día de hoy se va a agarrar a golpes los Power Rangers contra un Transformer un robot o como ustedes le quieran decir y vamos a ver quién gana Así que antes de eso quiero que todos todos, todos, todos vayan aquí abajito en los comentarios es más, es más los espero vayan aquí abajo me digan ¿Quién cree que va a ganar? ¿Los Power Rangers o el robot malvado de GTA V? Vamos a ver quién gana Los Power Rangers supuestamente están por aquí déjenme ver si es cierto ¿Ese señor es de tierra? ¡Uy, sí! ¡Uy, nunca lo había visto! ¿Qué onda? A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, los Power Rangers de GTA V ¡Épale! ¡Aquí están! Son tres Power Rangers el color rosita el rojo el amarillo comenta aquí abajito si tú antes veías a los Power Rangers porque la Netflix bro yo sí los veía y aquí están mis tres compañeros no sé si me vayan a seguir a ver tengo que ir a buscar a los demás había dejado el carro por aquí quiero ver si me siguen ¡Uy, sí vienen! A ver sí cabrán en el carro porque con la cabeza que se carga creo que va a ser un poco difícil entrar aquí ¿no? ¡Uy, sí vienen! ¡Sí vienen! ¡No manches! ¡Qué emoción! ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡Adelante! ¡Adelante! mi carro es su carro mirenlo ven así como bien detalladamente ¡Wow! los Power Rangers van conmigo ¿cuántos faltan? ¿ustedes saben todos los colores de los Power Rangers? aquí van todos miren cuidado, cuidado señores ¡épale! ¿qué pasó ahí? quedan cuatro ah, cuatro quedan cuatro personas cuatro Power Rangers Power Rangers salúdenme los voy a recoger están aquí en la tienda dicen que se están surtiendo para algo muy poderoso no sé que estén comprando la verdad pero tengo curiosidad ¿no? y lo voy a averiguar ahorita espero que se quieran venir conmigo aunque tengo una pequeña duda tengo una pequeñísima duda no van a caber en el carro ¿qué voy a hacer? tengo que conseguir un auto más grande un auto más espacioso donde quepan todos los Power Rangers porque yo tengo que ir a presenciar esa pelea entre el robot que creo que va a ser muy épico ¿no? va a ser muy épico mis otros compañeros están aquí justamente a la vuelta a ver ¡hey! ¿qué? ¿qué pasó? ¿ahora se oye otro color? ¡wow! ok ahí están todos ok 3, 4, 5, 6 somos 6 Power Rangers ¡no manches! ¡qué locura! ¡ah no! espera somos 5 ¡sí! somos 6 me están fallando las matemáticas el día de hoy ¡wow! ahora el problema es que ¿cómo nos vamos a mover todos? ¿no? estamos muy fuertes todos ahí está Michael también no sé si nos podemos ir en este creo que no creo que no a ver déjenme ir a buscar uno síganme todos ahí viene toda la pandilla vean eso yo digo que Michael se va a quedar en la parte de ahí atrás a ver tenemos que encontrar un carro bastante bueno no sé si esa van funcione a ver tiene que haber un carro que funcione ¡eh! ¿qué onda? ¡oh! perfecto me interesa me interesa súbanse súbanse nos acaban de hablar que el robot gigante ya está en la base militar dicen que quiere agarrar algunas cosas que están ahí adentro no lo voy a permitir en mi guardia no en mi guardia bro aquí vienen todos wow qué locura somos seis en total wow seis Power Rangers cuidado abranse abranse ya llegamos ahora sí agárrate agárrate robot que te vamos a reventar imagínense los seis Power Rangers peleando contra un robot gigante creo que va a salir muy muy loco va a ser algo muy anormal ¿no? va a ser algo muy muy fuera de lo normal como les digo chérepe ¡no! 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 ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué hice? ¿qué? ¿qué acabo de hacer? salieron volando todos ¡no! a ver 3, 4, 5, 6 yo soy el el número 6 el Power Rangers número 6 ok súbanse todos lo siento bastante no era mi intención no era mi intención de verdad lo siento la pelea del siglo la pelea del año se viene se aproxima vamos a estar rompiendo con todo ¿eh? Power Rangers nunca antes vistos en acción imagínense una pelea de los Power Rangers contra Frankie Michael y Trevor ¿quién ganaría? ¿quién creen que ganaría? le apuesto todo a los Power Rangers ahorita vamos a ver qué tal vamos, vamos ese robot no se va a quedar así voy a acabar con él o bueno vamos a acabar con él porque somos varios ¿no? somos varios somos los mejores de esta ciudad ¿no? los Power Rangers cubriendo todo cualquier problema música épica por favor en 3 2 1 ¡pum! lo tenemos lo tenemos vamos, vamos, vamos ahí está ahí está es el robot gigante es el robot gigante ya lo había visto antes en los Power Rangers vamos todos vamos todos vamos se levanta se levanta se levanta oh oh lo tengo lo tengo lo tengo lo tenemos lo tenemos lo tenemos no ser montoneros no ser montoneros ¿qué pasó? se rebelan se rebelan los militares contra nosotros órale 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 sabes quién soy yo bro Power Ranger Power Ranger amarillo listo queda otro queda otro aquí queda otro lo bajamos lo bajamos queda otro vamos 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 qué onda se me hace que el robot era parte de planes militares de aquí de GTA V qué locura qué locura qué onda ahora estamos de este lado a ver como que tal vez no que haya resuelto esto les dije les dije ahí ya está ok síganme todos síganme vengan 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 este pasito no manches vamos toma ahora 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 qué traes qué traes qué traes a ver a ver llégale llégale vamos todos contra él todos contra él vamos Power Rangers vamos golpelo golpelo vamos no es posible no es posible no vamos a poder contra él es en serio no lo alcanzo mis pequeñas manos no lo alcanzan mi equipo no hace nada mi equipo no hace nada vamos equipo ok no le pego no le pego no le alcanzo a pegar vamos Power Rangers vamos ustedes pueden voy por este helicóptero ya que mis pequeñas manos no le alcanzan a dar a ese tipo ese robot malvado de GTA V agarro esto nadie me está viendo ok vas a ver vas a ver la que le voy a aplicar ahorita bro eh pole de dónde sacó eso ok ok esperen 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 órale oh no no manches voy otra vez voy otra vez cuidado Power Rangers cuidado cuidado es mío es mío es mío oh ahí está vamos golpenlo 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 voy a sacar un bat voy a sacar un bat voy contra él voy contra él a fuerzas a fuerzas voy contra él vean vean los militares ya se unieron se unieron a nosotros órale órale bro caíte 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 es imposible tirarlo está mamadísimo vamos sacamos la poderosa la poderosa no le pasa no le pasa nada es indestructible es indestructible no puedo con él no puedo con él pero vamos lo atraviesan lo atraviesan no pasa nada no pasa nada no se pudo no se pudo aplicamos de otra manera holy se noqueó está noqueado está un poco noqueado está un poco noqueado un poco desubicado también vamos otro más otro más ahí va lo acabé acabé con él no vamos listo 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 no no acabé con él es imposible es indestructible no se puede mis amigos power rangers ninguno me ayuda a acabar con este tipo malvado vamos es un robot es un robot por cierto vamos ey que pasó ya por fin lo he vencido lo he vencido aquí está cayó ahora órale órale ahí está amigos power rangers gracias por ayudarme no me ayudaron en nada se pasaron de chorizo en fin en fin no pasa nada no pasa nada ahora si ya vienen verdad ahora si ya vienen ya estamos todos los power rangers juntos hicimos un buen trabajo acabamos con un robot malvado de gta 5 si tú quieres ver otra vez power rangers aquí en el canal simplemente suscríbete compártelo síganme en todas mis redes sociales y recuerden nos vemos el día de mañana con un nuevo video a las 11 de la mañana con frankin que va a escapar de un lugar yo ya sé de dónde es y ustedes creo que también así que nada cuídense muchísimo con un nuevo video Gracias.